Hoy nos visita Marcela Tigres Acuña, nuestra primera campeón del mundo. Un orgullo para el deporte argentino, por lo que ella logró llevar adelante a través del sacrificio. Yo agradezco a Verónica, a Fernando, que me han recibido acá en la municipalidad, en el cual me están deseando los mejores éxitos para la próxima pelea que vamos a estar realizando el próximo 25 de mayo. Una ficha importante para todos los argentinos y, por supuesto, para mí, que voy a estar representando al país. Para nosotros el deporte es lo que nos marca en la vida, aparte de la cultura y la educación. Por eso acompañamos tanto el deporte social y vos sabés que el deporte los hace distintos, los hace fuertes y les cambia la vida. Les cambia la vida. Es lo que ha hecho el boxeo conmigo, realmente cambiarme la vida. Desde muy joven que hago este deporte y la verdad que todo lo que me he propuesto lo he logrado, pero también con esa convicción de no dejarme de caer en los momentos difíciles. Marcela es un ejemplo de vida y ahora va a ir a pelear otra vez por un nuevo campeonato del mundo que vamos a traer a la Argentina, si Dios quiere. Así que nada más que darle toda la fuerza y todo el acompañamiento y el apoyo de todos los que la queremos mucho. Gracias. 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 Gracias.